Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros voy a estar hablando del contenido que tendremos junto al nuevo Nappa En este caso tendremos el banner Legends All Star Vol. 10 Tendremos un nuevo Gohan Revival, una nueva raid y demás Así que antes de iniciar o continuar con la info como siempre si te gusta el contenido Puedes bastante dando like, suscribiéndote al canal Voy a cambiar un momento por acá al escritorio Estoy por acá en el DBZ Space, es donde está un poquito más de info Se confirma el banner Legends All Star Vol. 10 Y como ya mencionaba, junto a Nappa llega este nuevo Gohan Revival Será un personaje además de que reviva, será un personaje assist En este caso Picoro será pues el assist Ok, interesante, no sé si vaya a tener también animaciones así personalizadas Picoro Que ayude a Gohan durante la carta de Strike o la carta azul Estaba esperando para ver si salían las previews de los personajes Pero no ha salido nada al momento de estar grabando Así que bueno, tal vez lo deje para otro video Y bien, aquí tenemos la info del banner ¿Cuándo estaría llegando? Que es lo más relevante En este caso aquí dice que el día 30 de septiembre El día 30 sería hasta el jueves No estaría llegando el día de mañana, miércoles Como nos tienen acostumbrados Así que parece que lo están retrasando un día La salida del banner A menos de que aquí en la página la fecha esté mal Caso contrario el banner llega el jueves, ok? No sé por qué lo retrasan un día Tal vez para cortar un poco el tiempo Ya que la raid nueva que tendremos estará llegando el sábado Pero igual pues no me gusta Me gusta más tener el banner Los miércoles ya nos tienen muy acostumbrados, ¿no? Así Mantenimiento martes Y después del mantenimiento los banners Pero bueno, bros El banner se estaría yendo hasta noviembre 17 Por acá un poquito el contenido del banner Regresan Mayub y el Goku Super Saiyan 3 de GT Regresan bastante rápido, ¿no creen? Por acá los nuevos personajes Con un 1% de dropeo Está por acá Jiren en Extreme Tenemos a los androides Personajes bastante buenos Por lo menos este wey bastante decente Por acá Goku Revival Bien, bastantes personajes interesantes Demon King Piccolo Este weyete es esencial en el equipo de los Saiyans Obviamente tenemos bastante relleno Como es ya lo típico Ok, todo esto wey de relleno Por acá tenemos algunos Extreme destacables Y bueno, también el relleno normal de héroes Que está hasta acá Ok, por acá algunas imágenes De las artes de los personajes En este caso Nappa Aquí tenemos la de Gohan Aquí la imagen del banner promocional Tendremos obviamente misiones Para irle subiendo más estrellas Nos darán Z-Power Ya saben, cuando pagamos 2000 cristales Una vez obtenido a cualquiera de los personajes Ok, aquí tenemos la imagen de la nueva raid En este caso nos vamos a estar enfrentando a Vegeta Y va a durar una semana esta raid Como las raids anteriores Los personajes con bonus serán Obviamente los nuevos del banner Nappa y Gohan En este caso aquí nos mencionan Que Gohan tendrá bonus en la raid Continuando acá tenemos más modo historia Vamos a tener este login bonus Aquí una imagen del ticket de Legends All Star Vol. 10 El banner de Nappa Aquí imágenes de Gohan antes de transformarse Creo que es esta la de antes de transformarse Y ya está ya transformado Bueno, cuando revive Ok Aquí está un poquito mejor Gohan será de color verde Y aquí nos dice Gohan Kid Piccolo Assist Está la imagen base Aquí ya cuando se transforma Por aquí las estadísticas en 6 estrellas Nivel 5000 Por acá lo destacable es que cuando reviva Obviamente se va a transformar Y las estadísticas de defensa van a bajar Ok Como ustedes lo están viendo aquí Bajan después de transformarse Las de ataque suben Así que creo que está bien Es una forma de balancear al personaje Tendrá cover versus cartas de strike En estado base Por acá nos explica un poquito esto Ok Habilidades únicas Que nos aumenten el daño Cuando su vida llegue a cero Va a revivir con un 40% de vida Esto será negado Si el personaje pues es derrotado Con algún personaje que tenga La habilidad de autodestrucción Como por ejemplo El Saibaman Extreme de color verde El nuevo que tuvimos Y bueno Otro que se me ocurre El Android 16 Si lo destruyen con la autodestrucción Gohan no reviviría de esta forma Así que primer personaje Que tiene counter de esta manera Ok Interesante Después de transformarse Bueno Por acá reciben estos buffos Estaría recibiendo estos buffos Con la Z-Ability Va a bufear a tres equipos Saiyan Saga Son Family Y Regeneración Regeneración ¿Por qué? Porque bueno Piccolo Piccolo lo estará ayudando De forma asistida Así que por eso Buffeará Regeneración Aunque no aporte Z-Ability Al equipo de los híbridos Seguramente se utilice En ese equipo ¿Qué tal? ¿Qué opinan gente? Otro híbrido Más con la función de revivir De base Y a tres estrellas Se me hace un poquito extraño Que solo buffea un equipo Hasta las seis Según la página Ya estaría buffeando a tres teams Así que interesante Con respecto a Nappa Por acá rapidito A seis estrellas Nivel 5000 Tiene buenas estadísticas Por lo menos Creo que tiene buenas defensas Tenemos más ataque en Strike Tiene habilidades únicas Que le aumentan el daño Como suele suceder Esto Durante tres veces por partida Durante 15 segundos Así que interesante 80% más de daño infligido Cuando comience la batalla Con la Z-Ability Va a buffear a tres equipos Saiyan Saiyan Saga Y Freeza Force Ok Así que interesante Probablemente Nappa Se use más Pues en Saiyan Saga Y Freeza Force En Saiyan Muy difícil que alguien Le quite el puesto Al Goku de Namek Senkai Y bueno por acá Lo del banner Que ya lo había comentado Tendremos algunos otros banners En este caso Para hacer Senkai A Bardock Y también a Trunks En dado caso De que no los tengas Con Senkai Seguramente con las Daily Se le puede hacer Subiendo los niveles Del Senkai Yo ya tengo ready A Bardock Este güey creo que me faltó Un nivel Así que Pues genial Que estén de vuelta Estos deberían estar disponibles Recién termina el mantenimiento Si este banner Mantiene la fecha del 30 Que sería el jueves Con respecto A nuevos eventos Tendremos de vuelta El evento De Majin Buu El Extreme De Bojack Extreme También Acá la nueva Raid Por aquí nos dejan Los personajes Que tendrán bonus Versus Vegeta Estará durando una semana Como ya mencionaba Comienza el día sábado Se va hasta el siguiente sábado Ok Aquí tenemos Todos los personajes Que tendrán buffos Tenemos bastantes personajes Con buffos Igual las Raids Ya saben que están fáciles Los nuevos Saibaman Tienen bonus de daño Así que bastante genial Personajes Saiyan Y de la saga Saiyan Así que Que tal gente Que opinan Que les parece el banner Que les parece Nappa Gohan Me parecía bastante Predecible Que viniese un nuevo Gohan Junto a Nappa Ya que Si hubiese venido Tal vez Ten Shinhan O algún otro personaje De los guerreros Z O Picoro Tal vez la gente No pensaría tanto En tirarle Nappa está chido Pero le hacía falta Otro personaje Que hiciese Que la gente le tirara Y Gohan Pues es Personaje muy importante Que a muchos les gusta Además es un personaje Que tiene la característica Hasta de Revival Yo probablemente Le tire De respeto Y veré que onda Tal vez después Solo diarias No lo sé de momento Que no tenga Z-Ability A híbridos Me parece bien Porque Híbridos No necesita más buffos El porcentaje Que de los personajes Me parece muy bajo No sé si esté bien Aquí en la página De momento Veremos que onda Bros Para el que me pregunte Si vale la pena Tirarle a los nuevos personajes Pues si tienes El equipo del Saiyan Saga Fuerte Puede que te convengan O si estás buscando Algunos otros Sparkings Que te falten Como Vegeta Este Vegeta Es muy bueno Para el equipo De los Saiyans Teniéndolo a muchas Estrellas Es muy bueno El Demon King Piccolo Es bastante bueno También para regeneración Ok bros Justo me iba Pero ya alguien Por acá en Twitter Publicó las animaciones En este caso Aquí está la de Gohan Ok Haciendo el cover Versus cartas de Strike Obviamente aquí El cover con Piccolo Porque es el personaje Assist Carta verde Carta azul Se mira con muy mala calidad Twitter es lo malo Que le baja Con muy mala Le baja muchísimo La calidad a los videos El por qué No lo sé Pero siempre ha sido así Así que nada Si ustedes quieren ver Las animaciones por acá Esto es gracias al usuario Spoon Lo pueden seguir Seguramente luego publique La de Nappa Yo creo que no me voy a esperar Está chida la de Gohan Luego veo yo la de Nappa Ok Y ya está bros Yo voy dejando El video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!